El gobierno local de José Luis Sanz ha decidido finalmente gestionar la ciudad con el presupuesto prorrogado de 2023, elaborado por el anterior gobierno del PSOE ante el no de las fuerzas de oposición a su nuevo proyecto presupuestario. Buenas tardes, ¿qué tal están? El posible cierre de la Plaza de España sigue en el punto de mira. El alcalde, José Luis Sanz, ha adelantado que mantendrá una reunión la próxima semana con la delegación del gobierno para abordar las medidas de vigilancia, seguridad y mantenimiento del espacio emblemático. Enseguida ampliamos información, pero antes, más asuntos de actualidad. La Asociación de Empresarios del Sur de España, CSUR, en el marco de la celebración de la IX Asamblea General de Socios, ha ofrecido una jornada empresarial, el futuro que queremos construir. El Teatro de la Mastranza acoge los días 13 y 14 de febrero un estreno absoluto con La Bella Susana, una obra compuesta por el sevillano Alberto Carretero por encargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en colaboración con el Auditorio de Tenerife. Y en deportes, la plaga de lesiones prosigue. En el Real Betis Balompié, Nabil Fekir, Sergi Altimira y Aitor Ruibal se unen a la larga lista de jugadores con problemas que tiene Manuel Pellegrini. Además, el presidente de la Liga, Javier Tegas, apoyará la denuncia del Sevilla a los vídeos del Real Madrid Televisión. El gobierno local de José Luis Sán ha decidido finalmente gestionar la ciudad con el presupuesto prorrogado de 2023, elaborado por el anterior gobierno, ante el no de las fuerzas de la oposición a su nuevo proyecto presupuestario. El alcalde de Sevilla, José Luis Sánchez, gestionará la ciudad con el presupuesto prorrogado de 2023, ante la negativa de apoyar los presupuestos de 2024 por parte de los grupos municipales que componen la oposición PSOE-VOX y Compodemos-Izquierda Unida. El primer edil de la ciudad ha valorado esta decisión y ha criticado a la oposición por su actitud. Que no estamos dispuestos a perder ni un minuto más, ni un minuto más, con señores que no han aportado ni una sola idea para mejorar el presupuesto que nosotros habíamos presentado, ni una sola idea para solucionar los muchos problemas que tiene la ciudad de Sevilla. El portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, ha explicado el rechazo de su grupo al proyecto presupuestario del gobierno local. Siempre que el interés general esté encima de la mesa en los expedientes de modificación presupuestaria, como he dicho anteriormente, en mejora de servicios públicos o esas subvenciones nominativas, ahí tendrá el apoyo del grupo socialista y cuando estemos ante improvisaciones o ocurrencias como la de la Plaza de España, pues encontrarán el no. Asimismo, la portavoz del grupo de Compodemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha tachado de fracaso político del Partido Popular la prórroga del presupuesto. Sino que es una muy mala noticia para los sevillanos y las sevillanas, porque esto va a lastrar la gestión municipal durante los próximos meses. El señor José Luis Sanz no se da cuenta, no se entera, que no puede gobernar sin dialogar, sin consensuar las políticas con los grupos de la oposición. Una vez que no han prosperado las negociaciones con la oposición, no se celebrará el pleno presupuestario y la prórroga, que por defecto se inició el pasado 1 de enero, continuará en lo que resta de año. A colación de este tema, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha valorado esta situación. Nosotros vamos a estar trabajando en eso, eso evidentemente no es una situación ideal, es una situación que requiere muchísimo esfuerzo, no solamente por parte del Gobierno, sino por parte de todo el personal del Ayuntamiento que se dedica al tema presupuestario, pero en eso estaremos, en eso estaremos. Bueno, usted sabe que la prórroga de un presupuesto conlleva que no se prorrogan determinadas partidas que son muy importantes y que habrá que ver y comprobar cómo podemos, de alguna forma, hacer para no bloquear determinadas inversiones que creemos necesarias para Sevilla. Y en ese sentido, pues plantearemos ese tipo de asuntos también ante la Comisión y ante los plenos correspondientes. Por trabajo no será, pero es verdad que la situación no es fácil. El posible cierre de la Plaza de España sigue en el punto de mira. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha adelantado que mantendrá una reunión la próxima semana con la delegación del Gobierno para abordar las medidas de vigilancia, seguridad y mantenimiento del espacio emblemático. Una reunión en la que asegura el alcalde habrá que negociar. Laura Gómez. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido en exclusiva y en directo para 101 Televisión, que le ha sorprendido la polémica generada tras la propuesta para cobrar entrada a los turistas por visitar la Plaza de España y destinar ese dinero a aumentar la vigilancia del recinto y posibilitar su conservación. En este sentido, ha recalcado que el vandalismo es constante en la Plaza de España y el Ayuntamiento no tiene suficientes policías locales, ya que faltan 500 plazas. A pesar de desacuerdos de la oposición, Sanz ha indicado que ya ha pedido cita con la subdelegación del Gobierno para transmitirle la propuesta, cuya puesta en marcha no tiene fecha, aunque, según ha transmitido, quiere que todo sea rápido. Bueno, se lo he dicho esta mañana al delegado del Gobierno, yo he pedido cita ya, me han dado cita y yo voy a exponer el planteamiento que yo hago, la medida que pretendo para buscar esa vigilancia y control y ese mantenimiento de un espacio emblemático de las ciudades de Sevilla. Yo iré con un borrador de convenio para firmar entre las dos administraciones que, evidentemente, tendremos que negociar. Y se lo he dicho esta mañana al delegado del Gobierno, si el Ministerio de Hacienda, la Dirección General del Patrimonio tienen otra idea que poner encima de la mesa para el mantenimiento, contribuir al mantenimiento de la Plaza de España de Sevilla, es el momento de ponerle encima de la mesa. Yo invito a cualquier sevillano que en este momento nos esté viendo a que se dé un paseo por la Plaza de España en este momento y vea y piense y diga si ese grado de deterioro se puede mantener durante mucho tiempo. Por su parte, la oposición sigue rechazando esta propuesta. El PSOE de Sevilla se muestra en contra de la privatización del espacio público y propone la tasa turística como fuente de subvención. Así lo ha explicado el portavoz de la formación, Antonio Muñoz. Y la justificación del señor alcalde que es tener fondos para aumentar la conservación de la Plaza de España y la seguridad, lo que estamos diciendo es que hay otras vías para conseguir los fondos. Hay otras vías. Dedicando mayor cantidad en los contratos, a medio plazo la tasa turística, pedir una subvención en la convocatoria anual del Ministerio del 1,5% cultural. Pero desde luego va, es contra natura cerrar un espacio público que fue concebido como la gran plaza de Sevilla por parte de su arquitecto. Por tanto, a mí me parece una aberración, me parece una ocurrencia frívola y yo lo que espero que el señor San rectifique. Transportes Urbanos de Sevilla incorporará a partir de este miércoles 28 de febrero 11 nuevos autobuses articulados y 100% eléctricos tras una inversión superior a los 7,6 millones de euros de los que 4,8 han sido financiados por el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado que estos 11 vehículos prestarán servicio en la línea de bus eléctrico rápido que unirá a Torreblanca y Sevilla Este con Santa Justa. En su primera fase, además, incorporará otros 12 en los próximos meses. Unos vehículos de piso bajo continuo para garantizar un rápido flujo de pasajeros y con una capacidad total entre 130 y 140 plazas. Todos de piso bajo, con lo cual son más cómodos, todos dobles, todos con plataforma para personas con movilidad reducida. Un salto de calidad muy importante el que se da con la adquisición de estos nuevos vehículos. Nuevos vehículos que no solo mejorarán la velocidad comercial de Tusán, que mejorarán la frecuencia seguramente también, sino que contribuyen a la sostenibilidad en nuestra ciudad. Contribuyen a que la ciudad de Sevilla sea una ciudad mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Bajo el tema Sevilla y sus oportunidades, el presidente de la Diputación de Sevilla ha intervenido en el foro GAESCO presentado por el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero. Un foro en el que se han abordado diferentes temas sobre estrategias de crecimiento de la ciudad de Sevilla. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado en el foro que periódicamente organiza la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla-GAESCO, que agrupa a constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras del medioambiente y del agua y empresas de fabricados y materiales de la construcción. Un foro en el que Fernández asegura que se ha reflexionado sobre el desarrollo de una Sevilla ordenada y con focos estratégicos del crecimiento. Para poder compartir ese proyecto de colaboración público-privada que tiene que llevarnos a construir y hacer de Sevilla lo que todos queremos y que compartimos, que es que sea un gran lugar para vivir y un maravilloso lugar para invertir. Yo creo que esas son las dos grandes frases o los dos grandes verbos que pueden demostrar o resumir cuál es la visión que yo como presidente de la Diputación y que creo que GAESCO también comparte lo que queremos que sea la Sevilla de hoy. La Diputación de Sevilla tiene el objetivo de ser palanca y motor, sin embargo asegura que necesita alianzas que desarrollen los proyectos que dependen de todas las administraciones. La Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, en el marco de la celebración de su novena Asamblea General de Socios, ha ofrecido la jornada empresarial El Futuro que queremos construir. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha estado en este evento y ha destacado la importancia de los empresarios en Andalucía con un papel fundamental en el crecimiento de la comunidad autónoma. Los empresarios son los que crean empleo, los que crean riqueza, los que elevan la economía de nuestra tierra y nosotros somos conscientes de ello. Por eso, bueno, pues estoy contenta de decir que en los últimos cinco años Andalucía ha avanzado, como lo dicen los parámetros, y ha avanzado de la mano de las empresas que han conseguido reducir la tasa de paro casi cinco puntos, han conseguido también que Andalucía esté creciendo por encima de la media. Esto es muy importante porque casi un 25% de nuestro Producto Interior Bruto está afectado por la sequía, la sequía nos da la línea de flotación y sin embargo estamos creciendo por encima de la media. La empresa Pagés ha dado a conocer la campaña publicitaria para la próxima Feria de Abril, un trabajo publicitario histórico ya que por primera vez se ha contado con ocho figuras del toreo para plasmar una historia que tiene que ver con los tronos y los reyes. Morante de la Puebla, Roca Rey, Manzanares, Talavante, Castella, Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado protagonizan esta nueva creación de Pagés. La empresa Pagés propone este año que el torero sea el eje de la campaña para lo que se ha contado con la participación de las figuras que conforman la base de la temporada en Sevilla. Ocho toreros que se han prestado a participar en este proyecto, por ello la entidad asegura que es una campaña histórica. El torero aparece en entornos privilegiados de la ciudad de Sevilla y su provincia para contar una historia original y diferente. Esta campaña presenta a las figuras del toreo como reyes de distintas procedencias y a la plaza de toros de la maestranza como un reino que todos quieren conquistar y en el que todos quieren gobernar. Todos aspirarán a un trono que en el caso de esta campaña tiene un profundo sentido histórico, además de simbólico, ya que gracias a la inestimable ayuda de la familia Sánchez Mejías se ha contado con un sillón que perteneció al despacho de Joselito el Gallo. Para utilizar estas localizaciones la empresa ha contado con la colaboración de la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla. La unión del torero y estos lugares privilegiados propicia fotografías de gran impacto y belleza gracias al brillante trabajo fotográfico de Pepo Herrera y a la dirección creativa de Gonzalo Sánchez Blanco. El Teatro de la Maestranza coge los días 13 y 15 de febrero un estreno absoluto con La Bella Susona, una obra compuesta por el sevillano Alberto Carretero por encargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en colaboración con el Auditorio de Tenerife. La trama se desarrolla en la judería sevillana del siglo XV y la obra cuenta con la historia y la leyenda de la Susona Ben Suson, la bella judía sevillana que traicionó a su padre Diego Suson desvelándose a un amado, a un caballero cristiano de gran linaje, la existencia de aquel complot del que su padre era cabecilla. Abatida por las consecuencias, la Susona se retiró a un convento y ordenó que a su muerte su cabeza fuera colgada sobre la puerta de su casa. En la actualidad esta calle de la judería de Sevilla tiene un azulejo con una calavera que en teoría sería el que habría sustituido en su momento a la cabeza de la joven. En otro orden de temas, el consejero de Presidencia Antonio Sanz ha visitado la Casa de Blas Infante en Coria del Río, que ha abierto sus puertas a las visitas tras los últimos trabajos realizados para conservar y restaurar parte de sus revestimientos ornamentales y pinturas murales, unos trabajos que se han centrado en el pasillo central, el dormitorio de Doña Ginesa, el despacho de Blas Infante y el comedor. La Casa de Blas Infante abre sus puertas tras la restauración, por ello el consejero de la Presidencia Antonio Sanz ha acudido a este enclave situado en Coria del Río para admirar los trabajos realizados. Sanz ha afirmado que gracias a esta intervención volveremos a disfrutar plenamente de toda la luminosidad y belleza de este espacio de gran simbolismo, referente de la historia de Andalucía y patrimonio de todos los andaluces. Pero bueno, no vamos a parar este proceso, en los próximos años vamos a seguir realizando actuaciones en las envolventes, en puertas y ventanas, en lámparas y también quiero anunciar que vamos a aplicar las nuevas tecnologías a la conservación preventiva a través de un proceso de digitalización del inmueble y su contenido mediante reproducciones gráficas que nos permiten convertirlo en una gran base de datos donde queremos almacenar toda la información de los distintos elementos de manera individual y del conjunto. La intervención ha sido realizada por el equipo de restauración de Maite Bejar Rodríguez, restauradora de bienes culturales, con la colaboración de técnicos en conservación de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Las actuaciones han tenido lugar en el primer cuerpo de la casa, que incluye el pasillo central, el dormitorio de Doña Ginesa, madre de Velas Infante, el despacho de este y el comedor en el que se encuentran las pinturas murales. Y nos vamos ahora hasta la provincia, concretamente a Palomares del Río, donde se ha inaugurado un nuevo teatro tras una inversión de cerca de un millón y medio de euros del Plan Contigo de la Diputación. Precisamente el presidente de la entidad provincial, Javier Fernández, ha estado en la localidad sevillana para visitar este nuevo espacio cultural. Inaugurado el nuevo teatro de Palomares del Río, que acoge el edificio de la Casa de Las Luces. Este espacio cultural ha contado con una inversión de 1,3 millones de euros del programa de finalización de edificios culturales e instalaciones deportivas del Plan Contigo. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado la importancia del apoyo económico de la entidad a los municipios de la provincia, menores de 20.000 habitantes, para poder tener estas infraestructuras culturales. Los vecinos y vecinas de nuestros municipios están por encima de todo. Yo siempre digo que los ciudadanos y ciudadanas de la provincia son nuestra razón de ser y en la capacidad que tengamos de ir dándole oportunidades a los pueblos de todo tipo, de transporte, educativa, sanitaria, en este caso cultural, pues está parte de la razón de ser de la propia Diputación de Sevilla. El alcalde de Palomares, Manuel Benjume, ha manifestado que las obras de esta infraestructura comenzaron en el año 1997 y gracias al Plan Contigo de la Diputación, el teatro ya es una realidad. Por último, Fernández ha manifestado que Palomares del Río recibirá algo más de 496.000 euros del Plan Más Sevilla, cifra con la que el ayuntamiento podrá decidir en qué invertir esa cantidad. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha presentado junto a la alcaldesa de Güévar de la Jarafe, María Eugenia Moreno, el cartel de la Semana Santa de este municipio sevillano, una composición en la que aparece la Virgen de la Soledad Coronada, Alma Palomino. El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, y la alcaldesa de Güévar de la Jarafe, María Eugenia Moreno, han presentado el cartel de la Semana Santa de este municipio sevillano, junto con los representantes de las cuatro hermandades de penitencia. La composición de Miguel Amboaje Bejarano representa este año a la Virgen de la Soledad Coronada, que sostiene en sus brazos a su hijo muerto, y de esta forma lo presenta al pueblo. Estampa iconográfica de piedad. Todos los presentes le han dado la enhorabuena a su autor, que ha sabido plasmar el sentimiento de todo un pueblo con devoción soberana, antigua y arraigada. Además, han invitado a todos a vivir de cerca y apreciar la exquisitez de la Semana Santa de Güévar de la Jarafe. Hay otro tesoro que se sale de lo material que tiene una gran importancia. Es patrimonial y también es espiritual. Y ese es el tesoro que cuidan las hermandades, las hermandades de Güévar. No concebimos a Güévar sin su rico, como digo, patrimonio cultural, sin esas raíces, ese arraigambre popular y esa historia atesorada de más de cuatro siglos de historia. Como cada día de Cuarema venimos haciendo, tengo por aquí a Curro Bono para que nos comente un poquito de la actualidad de Cofrade. Lo primero que creo que me ibas a comentar es que ya se están montando esos palcos de la Plaza de San Francisco. Efectivamente, Alberto Romera. Quedan tan solo 26 días para la Semana Santa de Sevilla del año 2024. La estructura de los palcos sigue montándose concretamente, como decíamos, en la Plaza de San Francisco, ya que posteriormente el montaje transcurrirá por el resto de zonas y estructuras de la carrera oficial, como son la Plaza Virgen de los Reyes, la Avenida de la Constitución, la Calle Sierpes, la Plaza de la Campana, la Calle Tetuán y la del Duque. Y hablando de 26, le sumamos un mono y es que mañana, 27 de febrero, nació Antonio Castillo Lastruzzi. Y posteriormente, el 28 de febrero, Día de Andalucía, tendremos el programa especial monográfico dedicado al escultor del siglo XX con los historiadores del arte, Jesús Romanov, Andrés Luque Teruel, José María Escudero y también el escritor Juan Pedro Recio, además de Francis Segura. Mañana, 28 de febrero, Día de Andalucía, a partir de las 9 y media de la noche, Alberto. Muchísimas gracias, Curro. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Continúa la plaga de lesiones en el Real Betis Balompié. Se unen tres jugadores a la enfermería. Nabil Fekir, que ha sido operado de la rotura de los huesos propios de la nariz que se produjera en el encuentro ante el Athletic Club, Sergi Altimira y Aitor Ruibal, que van a estar varias semanas fuera de los terrenos de juego. Sin duda, un quebradero de cabeza para Manuel Pellegrini. Un Manuel Pellegrini que vio cómo la afición se volcaba con él en el último partido de Liga. Habían surgido algunas dudas en torno a su figura tras esa derrota, esa eliminación europea ante el Dinamo de Zagre, pero el Villamarín y el Betisismo han vuelto a demostrar que están con su entrenador. De él hablaba ayer un hombre que lo conoce bien, un exjugador del Sevilla y del Malacruz de fútbol, Julio Batista. Y al final todo el mundo se daba bien dentro del vestuario, era un clima muy, 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 muy tranquilo, un clima donde se podía trabajar sin presión, un clima donde todo el mundo estaba bien y al final Pellegrini, Manuel, al final impresionante con su labor ha conseguido llevarnos a hacer las cuartas y finales de la Champions League. Un año increíble y la verdad que para mí eso es el don de los entrenadores, de formar grupos donde las personalidades de los jugadores son las bases y las cosas importantes para poder construir un grupo importante. El Sevilla Fútbol Club, ya lo saben, denunció las prácticas de Real Madrid Televisión antes del partido frente al conjunto blanco. Pues bien, el presidente de la Liga, Javier Tebas, apoya y se van a personar en esa denuncia. Ya lo dije que lo íbamos a hacer y ha sido el Sevilla. Nosotros para poner una denuncia no estamos legitimados en el ámbito de competición. Nos vamos a personar y porque creemos y lo venimos diciendo que el tema de Real Madrid Televisión es un tema... Bueno, es que lo dijeron los propios de Real Madrid Televisión después del partido de la Almería, ¿no? Los comentaristas. Esto es lo que queríamos, ¿no? Y entonces fue lo que pasó. Es que eso va... Ya no es que sea un tema de la libertad de expresión. En el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo, ¿no? Y ya está la selección española de fútbol femenina en Sevilla. Mañana en el estadio de la cartuja se juega en el título de la Liga de las Naciones ante Francia. ¿Y cómo está la afición de ilusionada con nuestras campeones del mundo? Lo ha comprobado Paula Sánchez. ¿Y qué significa para ti la selección española femenina? Creo que como mujer y como española la selección femenina ahora mismo es el mejor ejemplo de mujer que tenemos en la actualidad y más ahora que quedan poquitos días para el 8 de marzo porque nos han demostrado que con mucho esfuerzo podemos conseguir todo lo que nos propongamos y que siempre adelante. ¿Algunas favoritas? Por Alesia Putella, Olga Carmona. Es que favorita, favorita Alesia, pero son todas muy buenas jugadoras así que ellas merecen estar aquí y encima se clasificaron el otro día a los Juegos Olímpicos de París que más emoción para el fútbol femenino y para España. Ella es que es su sueño, vamos. Ella el fútbol es su pasión y tiene unos referentes por fin femeninos. Estoy muy contenta por eso. Y el 17 de marzo Sevilla se vuelca con el síndrome de Down. Se corre por una buena causa. La delegada de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, nos explica la iniciativa. Bueno, pues esta carrera solidaria que es una cita imprescindible para todos los sevillanos el día 17 de marzo consiste en que ayudemos a la Asociación Down Sevilla a recaudar fondos para poder seguir trabajando de la manera que lo hacen, apoyando a todos estos niños y a todas estas familias y el objetivo es ese, más allá del deporte, la solidaridad. Sí, yo creo que es básico y hacerlo a través del deporte a mí personalmente es algo que me encanta y ver que ese día es un día de fiesta para ellos, pero creo que más para nosotros, que tenemos que ser muy conscientes de que forman parte de nuestra sociedad y de que son perfectamente capaces de hacer todo lo que se propongan dándonos un ejemplo de vida brutal a todos los que estamos a su alrededor. Bueno, los niños son siempre la mejor vitamina. Yo además ayer estuve en otra asociación parecida y es verdad que te recargan las pilas de una forma diferente y hay que disfrutar con ellos y para ellos también. Lipasam patrocina El Tiempo El Tiempo para este miércoles 28 de febrero se presenta con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad norte de la provincia. Los vientos serán flojos variables con intervalos moderados de componente norte. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Lipasam. Ayuntamiento de Sevilla. Hoy nos despedimos con una estampa que se repite cada martes santo en el barrio del Cerro del Águila. La banda de las nieves de olivares interpreta el himno de Andalucía en la salida de Nuestra Señora de los Dolores. Un momento único, digno de ver y disfrutar en las horas previas. Gracias por acompañarnos y pasen un feliz día de Andalucía. Gracias por acompañarnos y pasen un feliz día de Andalucía en la salida de Nuestra Señora de los Dolores. ¡Suscríbete al canal!